Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Magmi. Quiero dar testimonio de la sanación que recibí. En el día 4 de abril, yo sufrí una crisis de ácido úrico, el cual me inmovilizó el brazo derecho. En el día 4 de abril, yo sentía mucho dolor, la cual acudí a un laboratorio clínico a realizarme el examen que me dio un 9.6. Luego llegué a mi casa, pedí oración con el pastor David, el cual oró por mi sanación y en unos momentos desapareció ese dolor. Luego seguimos orando y seguía desapareciendo el dolor. Al siguiente día, acudí nuevamente al laboratorio y mi ácido úrico había bajado a 6.3 y los valores normales desde 7. Entonces, ahora puedo alzar mi brazo, no siento ningún dolor y doy testimonio de fe a la Iglesia. Y gracias a nuestro pastor principal, a nuestro pastor David, por la oración que recibí. Gracias. Muchas gracias.